Bueno, en el mes de abril estuvimos en esta casa donde la abuelita que cumplió 105 años hoy día cuando vinimos en abril junto con Hipólito nos dijeron, bueno, la abuelita entra en el año que va a cumplir 105 pero ahora es noviembre, el 8 es el día que nosotros estamos aquí para, contento con muchos amigos y vecinos estamos hoy día aquí en la casa de la abuelita Lidia aquí está mi estimado colaborador amigo Hipólito Castillo Hola, ¿cómo están? quien hizo la gestión para que hoy día, me recordó que hoy día teníamos que estar aquí Bueno, la verdad, un día bastante caluroso, hace mucho calor afuera y estamos cumpliendo un compromiso de honor porque nosotros cuando visitamos nos enteramos que existía la señora Lidia y que tenía esta cantidad de años, que eran 104 hicimos el compromiso de venir a celebrar el cumpleaños de ella y en eso estamos hoy día aquí, junto a todos los vecinos y amigos celebrando los 105 años de la abuelita Ahora, ¿cómo se puede incorporar la comunidad? Vengan a visitarlo, si estamos aquí en cerquita y ella necesita pañales y a lo mejor leche, algún tipo de leche Leche Ya, hay una leche especial para personas que son de mucha edad pero lo que yo quiero es invitarlo a la población de los lagos de Chile vive en Pasaje Lago Caburga y el número es el 1645 están todos invitados a este cumpleaños Hipólito y también nunca nunca ha dejado nuestro amigo de la municipalidad don Eduardo Bolgoño hoy día lamentablemente por todas sus actividades no ha podido estar aquí pero en representación de él está nuestro amigo Francisco Reyes es el hombre ah, no, no, no bueno, pero es actor aquí también Francisco, ¿qué tal? ¿cómo está? Bueno, muchas gracias muy buenas tardes hemos venido a acompañar a la señora Lidia a celebrar sus 105 años y nos sentimos muy primero que nada muy satisfechos como municipalidad y en representación de nuestro alcalde don Eduardo Bolgoño nos ha encomendado esta misión tan generosa tan gratificante como es acompañar a la familia y a la señora Lidia a compartir con ella unos minutos para agradecerle todo lo que ella entregó como parte de esta comunidad y también por estar con vida también agradecer a nuestro Dios así es que nos estamos muy complacidos de acompañarla y acompañar a su familia y de compartir este gran momento que nos llena de satisfacción y también como representante de la municipalidad solicitar a la comunidad que también ellos si pueden como lo han hecho sus vecinos compartir con ella también este momento tan feliz como es de la celebración de sus 105 años de vida bien la verdad de las cosas la abuelita está contenta los vecinos para qué decirlo también y también tenemos una de nuestras nuestras damas en representación de la venga por favor venga venga por favor porque usted siempre le pone ese toque femenino de la municipalidad por favor tu apreciación sobre este la abuelita Lidia bueno hola buenas tardes bueno solamente una admiración por los años que ha cumplido la abuelita y bueno solamente decirle muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más claro eso bien me parece muy bien oiga para que esto sea una fiesta me gustaría escuchar a los vecinos no familiares aquí solamente hay familiares que cantáramos el cumpleaños feliz pues ¿qué les parece? los invito ya uno, dos, tres cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños abuelita que nos cumpla feliz cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños abuelita que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz así que ya saben esta es una fiesta de la comunidad porque 105 años no es fácil 105 años no se da todo el tiempo así que los invito a incorporarse de alguna manera colaboremos traigámosle paño a esta abuelita Lago Caburga 1645 1645 población Lago de Chile ahora estamos con uno de los nietos tu nombre José cuéntanos ¿qué te parece este saludo así espontáneo de la gente? me parece bonito y contento por los 105 años que estoy cumpliendo mi abuelita gracias a los vecinos gracias a las autoridades que están aquí y eso contento por por los 105 años de mi abuelita gracias gracias ¿tú eres la...? Anita Leal ya ¿qué es lo que eres tú? eh eh nieta ¿viste nieta? nieta nieta ah ya 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 eh cuéntanos ¿qué te parece este saludo de los vecinos donde se han juntado todo está la autoridad ¿cómo lo siguen? ¿cómo lo recibes tú? bueno pero algo más pues no solamente bueno si sabemos que es bueno estoy contenta porque hayan venido para acá a compartir con la abuelita bueno hemos disfrutado con la abuelita Lidia pero me estaban contando que la abuelita Lidia a los 106 años no es decir a los ¿a qué edad la pasaron por el civil? a los 7 años a los 7 años quiere decir quiere decir que la abuelita hoy día tiene 112 años bueno recordemos que también en el registro civil la gente de campo no no los llevaba inmediatamente al registro civil sino que pasaban años en el caso la abuelita tiene que haber pasado eso así que bueno pero nos quedamos con los 100 porque no parece 112 parece 105 no más bueno quiero agradecerle a la familia para que nuestros telespectadores ya saben que existe una abuelita una vecina aquí en las ciudades de Chile en el lago Caburga 1645 cuando quieran venir vengan a ver a la abuelita porque ella necesita cariño bien le quiero agradecer porque el perro no me deja hablar le quiero dar las gracias a ustedes porque la humildad ha sido tan hermosa para nosotros y lo importante es que ustedes a su mamá a su abuelita la tienen en casa no la he ido a dejar a un hogar de ancianos sino que por eso la humildad hace estas bellas personas así que yo los invito para cuando ustedes quieran hacer una reflexión piensen en la abuelita muchas gracias gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de haber estado con la abuelita adiós abuelita adiós adiós felicidades para todos ustedes también con la abuelita adiós